Muy bien, McGucket. ¿Está listo para ver sus recuerdos? ¿Para averiguar quién es en verdad? No estoy seguro. ¿Y si no me gusta lo que vea? Llegamos hasta aquí. ¡Adelante! Mi nombre es Fidelfor Hadron McGucket y quiero no haber visto lo que vi. ¡Dulces zarzamoras! Durante el año que pasó, trabajé como asistente de un investigador forastero. Catalogó sus descubrimientos sobre Gravity Falls en una serie de diarios. Lo ayudé a construir una máquina que él creía tenía el potencial para beneficiar a la humanidad. Pero algo salió mal y decidí abandonar el proyecto. Pero no dormía en las noches, atormentado por lo que había hecho. Sospecho que inventé una máquina que puede borrar permanentemente la memoria de una persona. Prueba número uno. ¿Fidelfor? ¡Funcionó! ¡No recuerdo nada! La llamo la Sociedad del Ojo Cegado. ¡Ayudaremos a quienes quieran olvidar borrando sus malos recuerdos! Hoy me topé con una colonia de hombrecillos. ¡Fue perturbador! ¡Me gustaría olvidar lo que vi! ¡Accidentalmente choqué otro auto en el pueblo! ¡Me siento aterribible! ¡Terrible! ¡Olvido las palabras ahora! ¡Me pregunto si será un efecto adverso de... ¡Vi algo en el lago! ¡Algo enorme! ¡Mi cabello se cae! ¡Compré este sombrero de espantapájaros! ¡Mis pantalones están al revés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yurru! ¡Cruzablí! ¡Ya estaba! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Recuperarla? Después de tantos años, al fin sé quién soy. Tal vez he cometido errores, pero ahora que vi lo que pasó puedo empezar a recuperarme, ¿no creen? Aún no sé qué significa. Oiga, espere. No fue el autor, pero trabajó con él. ¿Recuerda quién era? Estoy empezando a recordar, pero llevará tiempo. Y lentes para lectura. ¡Tengo mucho por recordar! Oye, Mabel, ¿aún quieres borrar tus fallidos romances de verano? No sé, a nadie le gusta tener malos recuerdos, pero tal vez sea mejor recordar todas las cosas malas y aprender de ellas que tratar de negar todo y olvidar. Ahora sí que dijiste algo maduro, Mabel. ¡Sí, la mujer madura, esa soy yo! ¡Ey, me ayudan a dibujar la foto del torpe que me gustaba! ¡Sí, nunca me pasó! Vamos a pintarle los dientes. Hey, ¿saben algo? Tener esta absurda aventura me ayudó a olvidar esa estúpida canción. ¡Genial! Estoy pálico, estoy vivo. ¡Oh! ¡Vamos! En relación de vivo. Todo me es familiar. Siento que estoy recordando. Muy bien, ya falta poco. Cada día es más fuerte. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Ah! No importa que sea riesgoso, no importa cuánto tarde. Voy a lograrlo y nadie se interpondrá en mi camino. ¡Oh, oh, oh, oh! No importa que sea riesgoso. ¡No importa que sea riesgoso, no importa cuando sea riesgoed créo! ¡Suscríbete al canal! ¡Sonidos navísåtos, no importa no importa que sea riesgoso, no importa la alarma. ¡Sonidos sacriferencé entre cada vaso y noiona el andaluc specs. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a pagar